¿Qué tiene que ver con un desgaste de la política? Yo creo que a quien más favorece la pasividad es a la posibilidad de la reelección y a quienes están en el poder. ¿Pero por qué no está instalado eso ya? ¿Por qué se dejó muriendo? Yo creo que falta capacidad, falta pensamiento estratégico y falta capacidad organizativa y energía social en la misma oposición para hacer un trabajo más fuerte. ¿Eso ha provocado un desencanto en la población? Evidentemente la población, yo creo que la misma oposición ha venido construyendo una profecía autocumplida. Insistiendo en que el fraude, y yo creo que ese discurso del fraude los está paralizando a ellos mismos más que beneficiar. En un proceso electoral, así como las tendencias se marcan, si lanzan todas las baterías sobre todo y dependiendo de fenómenos de coyuntura, pueden en 60 días tener resultados extraordinarios. ¿Y había toda la coyuntura tomando en cuenta que estos 8 años de gobierno nacionalista no han sido los mejores para el pueblo? Hemos insistido varias veces que el gobierno aparenta ser fuerte y el oficialismo no tanto porque lo sea, sino porque la oposición es extremadamente débil. ¿Esa pasividad de la oposición es lo que fortalece a este gobierno? Evidentemente, cuando usted juega con un adversario bastante fragmentado y sobre todo que adentro del parlamento hubo mucho transfugismo también, entonces se presenta con muchas debilidades y a esto asúmele que el poder de quien está en el Estado también usa el Estado que implica recursos y poder para poderse perpetuar. ¿Cuál debería ser el papel de los líderes en este momento? Mire, yo creo que uno se ha cansado de decirles que deben reflexionar a fondo, que deben modificar su estrategia y realmente trabajar. Yo creo que no están trabajando lo suficiente. En el caso de Manuel Zelaya Rosales, ¿jugará a que pierda la alianza porque si hay un chance en las próximas para él? Yo creo que las debilidades de la oposición, de la alianza y del mismo Libre, a estas alturas ya trascienden al mismo Manuel Zelaya. Yo creo que nosotros hemos construido una especie de mito en torno a Zelaya, como que se pudiera con todo y creo que no. ¿Quién es entonces? Bueno, yo creo que la alianza realmente desde el momento que el mismo PAC perdió el partido ya era una alianza disminuida. ¿Ha sufrido un desgaste el liderazgo de la alianza del Libre de Manuel Zelaya, Rosales? Usted lo ve en los resultados electorales de las primarias, bastante disminuido en relación a 2013. ¿Y con este desgaste entonces va a ganar Juan Orlando? Yo creo que si no hay cambios fuertes de estrategia y no se presentan elementos excepcionales de coyuntura, esa tendencia podría mantenerse. ¿Y no importó los actos de corrupción, que están ligados al narcotráfico, no importa nada de eso? Hay muchos otros elementos que el pueblo como el hondureño, bastante sometido a la exclusión, la miseria y la desigualdad, operan y la corrupción se vuelve parte del quehacer de la política y no tanto el problema de la política. Gracias. 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 Gracias.